Mmm, baby, no me llame que yo estoy ocupada Olvidando tus malas, ya decidí que esta noche se sale Con tu mi moto, mami, con tu mami, ya no me escuchaba A loca, bajé con otro me voy a cajar, baby, hackeado No me voy a dejar nada, ya no la, me salió con mi baby De la nicotana, ya no me escuchaba A loca, ya no me llame que yo estoy ocupada No me voy a dejar nada, ya no me escuchaba De la nicotana, ya no me llame que yo estoy ocupada Con la banda, Maricarena, piñaculada, diciciente Y con la pepe, y yo la jefe, y yo la baila, y yo no siria Vamos a trabajar, y todo morir, vamos a tocar esa arena La noche está buena, la noche está buena, amor violenta, fin de julio Si lo que pasa es que lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3 Si lo que pasa es que lo voy a decir, estamos todos muy bien con ti Si lo que pasa es que lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3 Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos todos muy bien con ti Ya no me escuchaba A loca, bajé con un freno Acaba de mi joven No me voy a dejar nada, ya no la, me salió con mi baby De la nicotana, ya no me escuchaba A loca, ya no me llame que yo estoy ocupada No me puedo送ida, ya no me escuchaba No me habló No mepełla, pero esa lo voy a decir, that ain't como podria No, vean Gracias por ver el video.